Un ícono del conjunto azul, Anderson Hernández. Hace unos días, a través de las redes sociales, Anderson, hicimos una encuesta de cuál pensaba la gente. Era el jugador insignia o más popular de los Tigres del Liceo en la actualidad. Y tú ganaste, y por mucho. ¿Cómo sientes ese amor y aprecio de los fanáticos hacia ti? Gracias por la oportunidad, primeramente. La gloria es de Dios. Y mira, para que tú veas, yo no sabía nada de eso. Muy bien, como tú sabes, los fanáticos, gracias a Dios siempre me han apoyado. Yo eso se lo agradezco a ellos. Tú sabes que siempre me apoyan y me llevan, me llevan. Hace un ratito también decías, no hay ningún más liceísta que yo. ¿Qué tú sientes por el Liceo? Lo que te ha dado, entiendes cómo, después de pertenecer a esta organización, ¿qué tú sientes por este equipo? Todo, imagínate, yo antes de jugar al béisbol profesional, yo era liceísta. Siempre me crié con el Liceo, Liceo, Liceo. Caí aquí, en el draft, gracias a Dios, caí aquí, mi equipo. Y ya tú sabes, yo no creo que caiga mucho, Liceo, como yo, como te dije anteriormente. Uno de los bates más poderosos de nuestro béisbol dominicano. El año pasado, también con una excelente temporada, líderes en varias categorías. Esta, también tienes muy buen nivel. Vimos que cambiaste tu físico, además de esos ajustes físicos. ¿Qué ha hecho Anderson Hernández para poder mantener ese nivel en la liga dominicana? Bueno, es trabajar fuerte, trabajar fuerte. Yo siempre, gracias a Dios, estoy trabajando, ¿sabes? Tratando de mantenerme. Yo eché un par de libras años atrás. Gracias a Dios, me puse para los míos este año y las perdí. Me siento mucho mejor. Yo me siento ahora mismo como cuando tenía 22. La gente siempre te manifiesta muchísimo cariño en la calle, en el estadio. Todo el mundo quiere una foto con Anderson. Y por ese mismo aprecio que te tiene, mucha gente ha lamentado que quizás no te haya sentado en grandes ligas. ¿A qué tú crees que no se ha debido, digamos, ese éxito allá? Bueno, primeramente, el béisbol es un juego, ¿cómo te explico? Complejo. A veces tú eres bueno y no te dan la oportunidad. A veces te dan oportunidad a un sitio. Eso es cuestión de suerte. Tú caes en un equipo, le cae bien a todo el mundo, te dejan jugar ahí, viene y mete más, ni te queda por ahí. Y a veces te ponen a jugar dos días, te consientan cuatro, te ponen a jugar dos más y así, tú sabes. Pero no creo, no creo que, tú sabes, no creo que sea porque yo sea malo, porque yo sé lo que yo puedo hacer. Claro que sí, nosotros también lo sabemos, el menor es ya todo un veterano. O sea, lo de menor todavía existe por la tradición. Pero ahora sí te toca compartir con menores, digamos, de prospectos que están aquí con los Tigres del Liceo y muy bien valorados. ¿Cómo los calificas tú a esa nueva generación que integra a los Tigres? Sí, tenemos mucho talento en los jóvenes, muchos nuevos, que esos muchachos son buenos, son buenos, no son... ¿Cómo te explico? Nosotros los peloteros tenemos un carácter medio fuerte, pero esos muchachos son, tú sabes, ¿cómo te explico? Sumisos, son muchachos buenos, que uno le explica la cosa, a veces uno le da un consejo y ellos le escuchan, ¿entiendes? No son... no se ponen de malcriados, le dicen, ¿qué es lo que te se cree? Ni nada de eso, sino te escuchan y tratan de hacer la cosa mejor. La calidad de esta temporada ya está demostrada en el primer lugar de la tabla de posiciones, un buen equilibrio entre lanzadores y buena ofensiva. ¿Entiendes que las cosas sí van a seguir con ese rumbo positivo para los Tigres? Bueno, con Dios delante, esperemos que sí, tú sabes, uno puede decir sí ni no, porque en la pelota no hay nada escrito, pero yo creo que si nosotros seguimos trabajando fuerte, nosotros podemos seguir así y seguir adelante. Las frases siguen estando de moda entre los peloteros, de aquí mismo empezamos con lo viste, después de eso el team picante de Angel Beltré, Jordani Valdezpin también tiene JV número 1 y Anderson Hernández tiene Keishite. ¿De dónde viene Keishite? Bueno, el Keishite es un saludo, o sea, yo así saludaba a un amigo mío y yo nos saludamos así, Keishite, y yo le dije, Keishite, tú y tú haciendo, tú sabes, por ahí nos fuimos y se quedó el Keishite y ahora estamos en eso, Keishite. Bueno, ¿otra vez, otra vez? Keishite. Ahí está. Gracias Anderson y que tengas una excelente temporada esta también que resta para los Tigres del Licey. Muchas gracias. Seguimos con más, estuvimos conversando con Anderson Hernández, un ícono del conjunto azul. ¡Gracias! ¡Gracias!